Según el artículo 123 del Código de la Democracia, la ley seca impide la distribución, venta o consumo de bebidas alcohólicas 36 horas antes y 12 horas después del día de las elecciones. Paul Aguilar, Intendente General de Policía, nos comenta sobre el despliegue de operativos de seguridad y control antes, durante y después de las elecciones presidenciales, legislativas anticipadas 2023 y consulta popular de este 20 de agosto. El gobierno del Ecuador, a través de su gobernación, el ingeniero Eduardo Punín, ha dispuesto a todas las entidades de control, intendencia, comisarías, tenencias políticas y jefaturas políticas, para el control que se va a realizar en esto que estamos viviendo, que es el evento de la votación popular que existe en esta jornada. Para ello tenemos una ley seca que comienza este día viernes 18 a partir de las 12 del día, mediodía, y termina el día lunes 21 al mediodía. De igual manera se articulan operativos en territorio para controlar el expendio y consumo de bebidas alcohólicas, así como los operativos de control con las fuerzas del orden en los 16 cantones de la provincia. Para el efecto, todas nuestras instituciones de control estarán conjuntamente con Policía Nacional en territorio, especialmente para controlar a aquellos que se dedican a la venta de lo que son especialmente licores, al establecer una ley seca, que no pueden ejercer esta función durante estos días, ya que está prohibido. Aparte, existirán los controles en territorio para aquellos que estén libando en los diferentes sectores públicos o también privados, que así lo determina la ley. Las personas que incumplan la ley seca se procederán con acciones inmediatas. Nosotros como entes controladores de los ocho temas que tiene Intendencia, se procederá a la clausura inmediata si encontramos alguno de estos establecimientos vendiendo bebidas alcohólicas, y con lo que significa libadores en la vía pública o en el sector privado, se accionará el proceso con Policía Nacional y tendrán inmediatamente puestos a órdenes del Consejo Nacional Electoral. La multa que se implicará a las personas que infrinjan la ley seca será del 50% de un salario básico unificado, es decir, 225 dólares.